Nosotros tenemos una decisión que la hemos manifestado. Sé que ha presentado un proyecto un concejal y lo vamos a analizar sobre todo porque ha hecho un planteo sobre dos calles que son importantes. Una que es provincial, pero que nunca la reconoció la provincia como es la Sabio. Así que le he pedido a los concejales que lo discutan. Si hay consenso, porque sabemos que hay posiciones como la nuestra que tiene algunos concejales que no están de acuerdo con esta tasa. Pero si hay consenso en el consejo, creo que podemos... Y además los vecinos nos lo están pidiendo, lo de la Sabio. La provincia no nos ha atendido esta demanda a pesar de que la municipalidad, la ciudad, los vecinos le aportan a la tasa vial por mes mucho dinero a la provincia. Así que bueno, los vecinos lo decidirán y los concejales si lo consensúan, lo vamos a analizar. La mesa de intendentes unidos organizados, ¿qué posición tiene al respecto? La posición es la misma que la nuestra. Yo el miércoles voy a estar en la mesa y seguramente lo vamos a estar conversando, pero es inminente que la Corte Suprema se pronuncie. Todos dicen que en los próximos días la Corte Suprema se estaría pronunciando. Fíjense que hay una disparidad en el criterio porque mientras en la provincia de Buenos Aires los cobran los intendentes la tasa vial, acá lo cobra la provincia. Después se sacan fotos juntos, el gobernador con el intendente de Tigro, con Maza, dicen, parece que dicen lo mismo pero en realidad no dicen lo mismo. En la provincia de Buenos Aires la tasa vial la cobran los municipios, al igual que el ex FONAB y los fondos de vivienda, y esos fondos van a los municipios. Acá en Córdoba todo queda en rentas generales. Yo no voy a ser en esto caprichoso si el consejo, en la totalidad, porque sé que hay concejales que piensan lo mismo que nosotros, pero bueno, acá hay una demanda concreta, además es plata nuestra, plata de los villamarienses. Y el proyecto creo que plantea la calle Alén y plantea la avenida Sabio, entre otras, así que si esto sirve para arreglar algunas arterias que la provincia no nos ha resuelto en este tiempo, y si los concejales lo deciden, lo vamos a hacer.